El grupo de homicidio de la Policía Nacional está investigando si ha podido tratarse de una muerte violenta. La mujer de 46 años fue hallada, desnuda y con hematomas en el cuerpo. Todas las líneas de investigación están abiertas y ahora el forense tendrá que descartar si ha sido muerte violenta o no.